Como dijimos anoche, Diona fue intervenida de urgencia debido a una complicación. Una de las complicaciones más frecuentes, que es muy temida en neonatología para los prematuros, es la llamada enterocolitis necrotizante. El intestino delgado puede ser atacado, puede ser fragilizado y perforado por múltiples causas. Y perforándose el intestino se provoca una infección generalizada de la parte interna abdominal. Es por ello que Diona tuvo que ser intervenida, se tuvo que hacer limpieza de su abdomen y dejarle la llamada ileostomía para que por allí puedan drenarse líquidos que están dentro del aparato digestivo sano. Mientras que la parte enferma tiene que ser descartada o separada de su función para que pueda ir recuperándose. A Diona, en esta enterocolitis es muy posible que se le haya resecado o retirado una parte de su intestino. Y la recuperación será lenta, con reposo del estómago, con alimentación solamente por la parte venosa, una alimentación especial por vena, esperando que se recuperen estas asas intestinales dañadas. Luego se empezará con la alimentación por vía oral, esperando que no hayan complicaciones a futuro, que son un acortamiento del intestino, una mala absorción, quizás adherencias o cicatrices internas. Es todo un problema que Diona tendrá que afrontar y que los padres tendrán que apoyar durante varios meses hasta que haya una recuperación de su intestino.